Buenas tardes, Lisa Televidentes. En las instalaciones de la Gobernación Departamental se llevó a cabo una jornada de formación dirigida a los operadores y empresarios turísticos de la isla, con el cual se busca que conozcan todas las novedades y los nuevos estándares en relación al turismo sostenible. Los encargados de esta jornada de formación fue la Embajada de Suiza en Colombia, CIPO y ProColombia. En el día de hoy estamos realizando el Seminario de Turismo Sostenible junto con el GSTC, que es el Consejo Global de Turismo Sostenible, que es el organismo encargado y líder de todos los criterios de sostenibilidad turística, tanto de destino como de hoteles y operadores turísticos. El propósito es justamente ayudar hacia la reconversión de San Andrés hacia un turismo sostenible, un destino turístico sostenible que genere ingresos para sus comunidades, pero también a su vez que preserve la cultura y la naturaleza y la biodiversidad de la isla. Esta capacitación dirigida a los empresarios y operadores turísticos de la isla irá tan solo hasta el día de hoy, hasta las 12 del mediodía. Esta es toda la información que se registra en este punto de la isla. Continúen con mucha más información en estudio.